Hola a todos señoras y señores, gracias por mirar el video Bueno, hoy voy a dar por supuesto el ganador del sorteo Está un poco mentoso, espero que no haya mucho ruido Estoy contra el viento, me puse contra el viento para que no lo fuese Espero que se escuche bien Pero bueno, antes que nada quería agradecer a todos por mirar el video Por compartir mis videos, por comentar Muchas gracias a todos los que participaron en el sorteo Todos los que comentaron, por las dudas leí todos sus comentarios Lo que no le di like, porque la verdad que estuve muy ocupado esta semana y la semana anterior A los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por suscribirse Y ya saben que si les gusta la pesca, quédense porque este canal va a estar muy 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 bueno Les va a gustar, por el tema que es Solo Pesca USA USA, como dice el nombre del canal Así que bueno, si les gusta la pesca quédense Voy a hacer más reviews Ah, les voy a dar un adelanto Dos adelantos, les voy a dar, tres adelantos Les voy a decir que, les voy a dar un adelanto ahora mismo Les voy a mostrar unas imágenes De mi última pesca en agua dulce Con un ratón articulado muy muy bueno estuvo Aquí les dejo las imágenes Y bueno, la segunda es Que estuve pescando también en agua salada Así que hay video de agua salada para quienes les guste La pesca de agua salada, badeando Estuve solo porque, bueno, si ven el video ya se van a dar cuenta Mi amigo se fue para Las Vegas Mi amigo que siempre pesco Uno de mis amigos en realidad Se fue para Las Vegas Fui solo y justo estaba pescando Otro muchacho ahí Nos pusimos a hablar, bla 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 Caminamos solo Caminamos juntos Pescamos ahí Y bueno, a los 20 minutos de pescar Me di cuenta que estaba usando Un reel Shimano Stella De 850 dólares Increíble, increíble Y una caña Gilumis De 250 Que no es tanto Si comparamos con el reel Pero bueno Pescamos un rato Agarramos unas palometas O jacks No sé cómo los llaman ustedes En español no sé el nombre Así que si quieren decirme Estaría muy muy bueno Comentarme abajo Y bueno Fue un día No, no muy muy Fue un día tranquilo digamos Pero bueno Ya se está viendo el verano Y ahí eso va a cambiar Ya voy a ir más seguido A pescar agua salada Sin duda Y la tercera es que Ordené Mi 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 Swimbait Más cara japonesa Me llega en estos días Posiblemente haga Un Un Review Del Swimbait Porque parece real Todavía no sé cómo nada Cuando me llegue Por supuesto Voy a hacer el video de reviews Y a su vez La voy a filmar nadando Pero parece un pez De verdad Es increíble Increíble Yo voy a poner La foto Cuando me llegue En mi Instagram Ya saben que si quieren Me pueden seguir en Instagram Solo Pesca Usa Y bueno Nada más que decir Que muchísimas gracias A todos otra vez Por participar Y bueno Aquí les voy a dar El nombre del Ganador No sé si les dije Porque hablo mucho Pero bueno No tuve tiempo de hacer Como lo hago antes Que filmo Cuando hago el sorteo La verdad que no No me dio el tiempo Así que bueno Lo que hice fue hacerlo En el teléfono Como siempre Y aquí anoté El ganador Y bueno Les voy a decir Ahora mismo El ganador es Cha 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 El ganador es Manuel Barraza Amaya Si 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 El ganador Manuel Barraza Amaya Perdón Felicitaciones Felicitaciones Comunicate conmigo Por Instagram O mandame Un mensaje privado A mi canal De Youtube Y ahí arreglamos todo Yo ya chequeé No sé bien De donde es Creo que es de México Pero Está suscrito Por supuesto Ya chequeé Le dio like A muchos de mis videos Eso me gusta mucho Me gusta mucho Así que bueno Señores Como siempre digo Gracias otra vez Por mirar A los suscriptores Nuevos bienvenidos Y Que viva la pesca Y See you in the water A los suscriptores A los suscriptores A los suscriptores ¿Qué ya qué te pareció? A los suscriptores